Hoy, tengo que contar la historia de Corpse Party, junto con Meatrox. Él es un chico muy guapetón y con la pija re grande, no sabés. Cuando terminé de ver este anime, terminé con el culo más abierto que tu vieja, así que fui a buscar una explicación al final. Entonces, encontré el canal de Meatrox. Este pibe se dio recopados sobre anime, explicándolos, y en otros, dando su punto de vista sobre el anime. Pero retomando con el anime, Corpse Party es un anime de terror basado en un juego. Ahí se nos presenta un grupo de amigos que están contando una historia de terror porque en su secundaria se murió una enfermera. ¿Qué te cuento que esta enfermera es posta, man? Nah, joda. Era la maestra la boludeaba, y ahora se suma un nuevo personaje, la hermanita de uno de los pibes. Ahí los chicos hacen un conjuro que consta de agarrar una parte del papel y repetir varias veces el número de los que son. Esto es fundamental para más adelante, así que acuérdate. Pero esta vez es posta, y se rompe el piso y caen todos a la mierda. Ahí nos muestran... ¡Gracias! 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 Los estudiantes que en el pasado fueron condenados a permanecer en la escuela están totalmente corrompidos, perdiendo toda capacidad de raciocinio y actuando únicamente por instinto. Los efectos pueden variar, aunque sus almas deambulan por no poder irse en paz. Tras la muerte de Seiko, a Naomi se le aparece una chica la cual le dice que su amiga se ha suicidado producto de la maldición. Mientras tanto, Satoshi y su hermana encuentran un papel en el que se relata que estos niños fueron secuestrados en 1973 y posteriormente asesinados. Más tarde se encontrarían con uno de sus amigos el cual le advierte del peligro de estos chicos y quedan en verse en la entrada si logran encontrar a alguien más. Un dato a mencionar es este enfermo que le está sacando fotos a las tripas estas, ¿no? Recuerden esto chicos. A Shinosaki le agarra un ataque de locura por su fuerte sentido paranormal y cuando el pibe que la acompaña se voltea, ve que tiene a uno de los niños asesinos atrás suyo. Justo antes que pueda hacerle algo se desvanece. La extraña mujer es Saenoki Nao. A Yumi la recuerda por tener un blog de casos paranormales, pero que tras publicar el de Seiko jamás volvió a actualizarse. Les cuenta que todo esto se creó por el caso que Satoshi y su hermana estaban leyendo anteriormente, el de los cuatro niños. Para lograr salir hay que apaciguar sus espíritus. Además, no pueden verse entre sí porque se encuentran en diferentes espacios cerrados. Por mucho que abran las mismas puertas, no servirá de nada. ¿Pero quieren saber por qué no es muy recomendable ponerte a platicar con los fantasmas? Véanlo ustedes mismos. Man, le hicieron concha. Y encima la maestra también muere. Y si eso no era suficiente, encima el chico que estaba enamorado de ella, le sacó una foto a sus entrañas sin siquiera saber que le pertenecía. De alguna manera, la piba muerta lo llama por teléfono y le pide que no mire sus entrañas. Minahite. Siguene. Como el peligro inminente en Japón es menos visible que los objetos en Dora la Exploradora, a los dos hermanos se les ocurre seguir una chica vestida de rojo que tiene la cara cubierta por su pelo y encima con una pinta de fantasma más clara que Casper. Pero si su imbecilidad ya te dejó bastante sorprendido, a nuestro detective Holmes se le ocurre la brillante idea de dejarla sola con su hermana mientras él investiga una billetera que se encontró en el piso. Por otro lado... Sígame, Camelaman. Sígame, Camelaman, por favor. Bueno. Shinozaki y el rubio se sorprenden con la capacidad de hablar de la muñeca. También que las lenguas de los chicos que fueron removidas posterior a su muerte están esparcidas por toda la escuela, contando a su vez con la suerte de toparse justo con el fantasma al que le pertenecía. Cuando únicamente les queda sáchico, se dan cuenta que para sellarla hay que hacerlo de forma diferente. Yuka encontraría al amigo necrofílico de su hermano totalmente desquiciado. Corriendo para asesinarla. Entonces aparece uno de los estudiantes de la escuela, que lo mata de un navajazo en el cuello. Pero este también está completamente loco, así que empieza a correr de él. Acá el hermano de la nena se encuentra con este fantasma muerto y le dicen que ellos están ahí porque uno contó mal la vez del hechizo. En otra parte, Estos dos pudieron salir por un chamuyo de que el mundo este se estaba debilitando. Y aparece una nena fantasma que se salió del encantamiento y le hace vivir sus últimos momentos a la piba. Y como esto es un anime, la piba vuelve a rescatar a los amigos. Yo ni en pedo hubiese vuelto. Nami se encuentra con el pibe este y le muestra a Seiko muerta. Mientras tanto, en otra parte... La nena está es agarrada por el loco este que ahora le falta la mitad de su piel y le arranca un ojo. Después la apuñada de la panza. Pará, man, es una nena, hijo de remín puta. Justo cae Rubio y la salva. También aparece la de Pedro Azul que se lleva a la nena y el Rubio muere. ¡Me lo pongo! Los muchachos terminan escapando con la nena. Pero la nena también muere. Shinosaki descubrió que la verdadera culpable de los asesinatos fue Sachiko. Su maestro fue manipulado por ella para cometer los crímenes. A su vez, que la única forma para poder salir es hacer el mismo ritual con los respectivos papeles que usaron para entrar. Nao, la del blog que ella admiraba tanto, había venido con su profesor a esta escuela para usar la nena. La maestra es de la enfermera que ellos jodían al principio. Al final, sí se había muerto. También salen afuera y ven al director suicidándose una y otra vez pidiendo perdón. Resulta que el director tenía el cuerpo de la nena y le cortó la lengua porque su culpa no lo dejaba dormir. En otra parte... La maestra no murió y se encuentra con la de pelo azul. Pero ahora sí se vuelve a morir para siempre. Qué personaje de mierda, loco. En una parte, vemos a Seiko muerta y le cortan la lengua llevándosela. Pero qué te digo que se encuentra en el cadáver de la nena y ahora sí se arma la pelea final. La nena versus los pibes. En una parte aparece su parte buena y con un osito logran hacer la camión de opinión en un segundo. El tipo mató a la mamá de la nena tirándola por las escaleras, que es la enfermera que vimos antes. Y no solo eso, sino que también mató a la nena y su culpa fue tanta que también le cortó la lengua. Ahora sí, la nena con su lengua y su oso deja de romper la pizca por fin. En otra parte... Tres horas después... Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Naomi está poseída enfrente de una tele y nos muestra en un video. Resulta que Seiko no se murió sola. Naomi la terminó de matar. Yo no te lo puedo creer, viejo. Naomi es la peor amiga que existe, hermana. Pero Seiko, demostrando su corazón puro, digna de llamarse Thor, hijo de Odin, le manda mensaje diciendo que la perdona. Y ahora sí, los chicos reunidos están preparados para dejar el lugar. ¿Pero te acordás que este levantó un papel de otro? Él le da su papel a Naomi y él usa otro. Así que los chicos se salvan. ¡Man! ¡Man! ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Y por qué dicen que Naomi está loca? ¿Y Seiko no existe? Sí, hay varias teorías, pero yo no las voy a explicar, así que vayan al canal de Inmediatox. Por mi parte, me gustaría decir que fue un gusto colaborar con Castifit, un chabón muy buena onda, del cual espero que podamos hacer más videos en el futuro y que él se convierta en uno de los canales más grandes de anime. Muchas gracias por ver. Voy a dejar el link del video explicando las teorías en la descripción. Y el top de personajes queda así. En el puesto número 5, la fantamita que los ayudó, la verdad se reportó a la nenita. En el puesto número 4, queda la de pelo azul por volver por sus amigos. En el número 3, queda con el rubio que se sacrificó por sus amigos. En el número 2, queda el hermano de la nenita que le dio su papel a Naomi. Y en el menos 10, queda la pelotuda de Naomi. Y no solo mató a Seiko y Michupongo que se fue a seguir, sino que después ella perdió su papel y este pibe murió porque le dio el papel de él. Y encima queda loca, qué personaje de Lord, amigo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, compartí y suscríbete al canal de Meatrox.